Nos trasladamos ahora a Chile. Hace un rato hablábamos de un sismo, ahora tenemos que hablar de otra realidad. Tiene que ver con una protesta de los mapuches que se hacen oír de esta manera. Incendiaron una iglesia, la iglesia de San Sebastián y la casa parroquial en Vilcún, en la región de Araucanía, en el sur de Chile. Quedaron completamente calcinadas por un ataque de un grupo de encapuchados en la madrugada de ayer. Los desconocidos, que para las autoridades son casi con total seguridad mapuches, llegaron alrededor de la una de la madrugada, amedrentaron al guardia del lugar con disparos al aire y luego prendieron fuego al templo y se dieron a la fuga. Recordemos que las comunidades mapuches que habitan en el sur de Chile, realizaron una fuerte campaña ya hace tiempo por la recuperación de lo que ellos consideran que son tierras ancestrales y además que se les reconozca sus derechos, entre otros, respecto a esas tierras. Dicen que el Estado ha incumplido estas demandas, permitiendo que haya proyectos hidroeléctricos y forestales. Esto generó diversos brotes de violencia en las regiones de Bío Bío, también en la región de los ríos. Y entre los actos violentos que han realizado esta agrupación de mapuches, han ocupado también el Seminario Mayor San Fidel, en la diócesis de Villarrica, por parte de la comunidad mapuche Trapilhué. Desde junio del año 2014, recién el pasado 2 de marzo, fue desalojado a la fuerza. Así que imagínense que son varios frentes los que está atacando la comunidad mapuche. A este hecho también se le suman ataques contra agricultores, predios forestales, ataques a transportistas de camiones y pequeñas parcelas durante todo el año 2015. Y evidentemente van a continuar con esta medida de fuerza. En este caso entonces incendiaron una iglesia y además también la casa parroquial en Vilcún, en la región de Araucanía. Gracias.